La sede regional más joven de la Universidad de Costa Rica, la sede sur creada al 6 de diciembre de 2019, inició su tercer proceso de planificación estratégica con el propósito de responder a las necesidades de desarrollo de la población de la región brunca en el próximo quinqueno y así generar valor público a la ciudadanía. Para esto, de la mano de la Oficina de Planificación Universitaria durante el 2021, se han realizado consultas a los principales actores sociales de la región, como por ejemplo empleadores, sector privados y ONG, representantes de comunidades indígenas, representantes de las instituciones públicas, egresados y estudiantes de la sede, entre otros que aportaron información clave sobre la situación de la región. Georgina Morera, que es a directora de la sede sur, recalcó que la universidad en el sur no solamente tiene como objetivo formar profesionales, sino también incidir en procesos de desarrollo social y económico. La sede del sur es la primera unidad de la Universidad de Costa Rica donde se aplicará el modelo de planificación por resultados. El proceso dará como resultado un plan táctico donde se establecen las líneas de trabajo para los próximos años. El proceso de planificación estratégica de la sede del sur ha revelado oportunidades donde las universidades juegan un papel importante para avanzar hacia un desarrollo humano con equidad y sostenibilidad ambiental. No obstante, aprovechar estas oportunidades requiere recursos económicos que en la actualidad son limitados. Esa es una realidad que reconocen las autoridades universitarias. Este proceso de planificación es liderado por la Oficina de Planificación Universitaria, como parte de un esfuerzo mayor de llevar a la Universidad de Costa Rica hacia un nuevo modelo de planificación por resultados que permita tener en el centro el valor público de la universidad. Además, permitirá alinear a la sede con las políticas y el plan estratégico institucional de la Universidad de Costa Rica y el Plan Nacional de Educación Superior.